¿Qué hay gente querida? Soy Toto Benningtongo y les traigo mi reacción al capítulo número 9 de Love Live Superstar. Mi versión dura lo que ven allí, pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos. Por cierto, quiero decir, segunda temporada, ¿no? de Love Live Superstar. Versión con anime de esta reacción está disponible para miembros del canal. Como unirse, siguen ese paso a paso. En fin, gente. Sin más que decir, estamos comenzando. Quedan pocos capítulos y, bueno, mucho que preparar las chicas, ¿no? Pero realmente fue espectacular la presentación del capítulo anterior. Fue muy corta, las están haciendo muy cortas, maldita sea. La verdad que varias de las presentaciones en Nijigasaki me malcriaron bastante en ese sentido. En fin. Sin más que decir, gente. Estamos empezando en 3, 2, 1 y play. La verdad que sí, definitivamente me preocupa el tiempo que nos queda realmente para lo que queda del Love Live. Y la poca luz que le estamos dando, poco tiempo en pantalla que le estamos dando a nuestros rivales, ¿no? Realmente. El hecho de que algunas recién se enteraran ahí, la verdad te muestra que, bueno, no todo el mundo lo vio, ¿no? O la vio a la presentación. Si no es muy pronto para cantar Victoria, pero está bueno mantener la historia. La positividad. Ok, la waifu que promociona a su waifu, básicamente. No lo puede contener. Eso mismo, canon. Oh, God. Me gusta ver a Ren feliz, pero viste cuando decís, es muy pronto para llorar. Guárdatelas para una posible semifinal o final si ganamos siquiera. ¡Gracias! 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 Qué raro, yo pensé que nos enfrentaríamos a ellas eventualmente, onda, todo lo armaron, hubo todo setup para eso, bueno, no wow que setup, pero hubo instancias que indicaban eso. La verdad que el que hayan perdido tan fuera de cámara sirve para resaltar la poca atención que Superstar le está dando a nuestras rivales. O sea, todas las temporadas de Love Live que he visto en general no le da mucha cámara a las rivales, pero Superstar está pecando bastante más que el resto de las que vi realmente, ¿no? Solo puedo hablar por las temporadas que vi, ¿no? Sé que hay algunos que quieren que vea Sunshine y no lo vi, pero no me da el tiempo, no me da el tiempo por ahora, menos todavía, una vez que, bueno, nada, ciertas cosas de la vida personal. Hablando de Roma. Ok, parecen bastante normales. Gracias por la consideración. ¿Se dejaron estar? Claro, eso mismo. ¿Tuvieron mucho tiempo en su elemento en lugar de innovar? Oh, ella. Tendría que haberme lo visto venir. ¿Ella sola representa su propia escuela? O sea, ¿sí ves cómo funciona? O sea, fue buena, pero tampoco diría como que, wow, qué nivel, ¿viste? Y va a ser un comentario, pero mejor no. Mmm. Me quisiera sentir. Más mal por ellas, pero... Oh, presión familiar Para Cucu No sé Por cierto, se ve muy tierna esa torta Como que es un desperdicio comerla Siga acosando Siga acosando ¿Por qué están así? No puedo evitar pensar que es una fan Que simplemente No puedo evitar pensar que simplemente No quiere admitir el hecho de que No sé, es muy fanática Es tan toque Difícil Y no me parece justo Comparar La presencia Oh, me la creí Comparar la presentación individual Versus una grupal Si vos decís No me di cuenta yo No sé Realmente no la vi Dicha dificultad que están teniendo Si, definitivamente decírselos Solo puede empeorar la cosa No, hay que seguir entrenando como tal Estando en esta recta final No puedo evitar pensar en Honoka Cada vez que Hablan de sobre esforzarse Después, viste Eso es meter la pata A la hora de la verdad Finalmente ¿Toman el mismo camino o se están siguiendo? Oh, subia Y no quiere decirlo para no poner más presión Así que tiene que ver con sumir Y tiene que ver con todas Oh, no creo que la odio realmente Pero no le gusta que le tiren esto en la cara Bueno, pero la realidad es un toque distinta Está difícil mantener un secreto en ese tipo de situaciones Yo creo que es válido que el resto lo sepan Y que también les sirva como motivación Por cierto, recién veo la declaración de Halloween Oh, God Siento que no podemos comparar una presentación individual con una grupal Porque es algo casi que completamente distinto Lo peor es que no damos contexto en esta chica Es misteriosa, talentosa Su performance es genial Pero es solo eso Oh, esta tiara Oh, lo voy a decir Oh, eso fue Sin pelos en la lengua y picante Oh, entiendo por qué lo dice Pero estás quedando como Como la mala del grupo Aunque me siento mal por las chicas Pero entiendo por qué Ok, sí, entiendo No, pero tampoco No, pero tampoco me gusta dejarlas de lado Pero entiendo por qué Eso y lo de Cucu Me rompe bastante las pelotas la actitud de Cucu Realmente Y me molesta que Sumir esté Teniendo que hacer De la mala Y también entiendo el punto de Canon Y estoy odiando a la No sé Pelimorado Como se la llame Por lo plana que es Ok, ahora está poniendo Una excusa que no es tan excusa Oh, esa es una Canon bastante enojada Confesá, querida No va a ayudar a la situación La va a embarrar más Pero confesá Lo veo necesario a esta altura Es grosero Es grosero para el resto de las chicas del grupo No saber que la integridad del grupo está en juego Es grosero realmente ¿No te sentís culpable, Cucu, por no decirlo? El grupo en el que le gusta estar Se divierte Y demás Está en juego No sé No me está cayendo bien La actitud de Cucu Realmente En lo más mínimo Bueno Obvio, ¿no? Ustedes también quisieran ganar tanto Eh Oh, ¿y vudo? ¿Responde Cucu? ¡Oh, tal vez no! ¿Alguna idea? ¿Algo que proponer? ¿Se siente tan gay esto? Y me encanta, aunque probablemente no sea La intención de la situación ¿Santo unísono? ¡Santa armonía! ¡Guau! ¿Y si formamos Unidades dentro del grupo? No sé si la telepastía funcionó Pero creo que los sentimientos Le llegaron igual Me parece injusto Que Sumire esté sufriendo esto Y Cucu siga Con el Con la boca cerrada Al respecto De aquello Si te estás contradiciendo No me está gustando La hipocresía de Cucu Realmente Porque el resto También importan El resto también Les importa No es cuestión De que a Cucu Le importe o no Esas son palabras Fuertes y muy sinceras Viniendo de Sumire Por favor Asincedate De una puta vez Pensé que se había ido No que iba a volver Ok Me gusta este desarrollo Y que tenemos en cuenta Lo sucedido previamente Y lo tenía que decir Sumire ¿No? No lo dijo Cucu Dios mío Es que Si no te asinceras vos Querida Alguien lo tenía que decir Y sigo enojado Con que no lo haya admitido Cucu misma Hacia el grupo Sigo enojado Pero me gusta el shippeo Pero sigo enojado Estoy Es tierno Estoy conmovido Y estoy enojado Al mismo tiempo Y se siente incómodo Al momento Sabiendo que hay grupo Mirando Algunas cosas nunca cambian Y eso es para bien Parte de mi Parte de mi Le gusta El Número mágico 9 Y parte de mi Siente que Esta franquicia Está muy atada A ese número A un punto en que Es Un toque tóxico Para sí misma Realmente Porque Bueno Por cosas que ya Hablé en previas reacciones Pero no es el problema Ahora mismo En fin gente Me gusta el desarrollo Sentimental y emocional Para Cucu y Sumire Lo veía necesario Pero No va a dejar De Molestarme El que Sumire No haya sido La que lo admita Porque Es hipócrita De su parte Se está contradiciendo Ella también Quiere que el grupo Siga como está Como está Es como ella Idealmente Veía A las School Idols Pero al mismo tiempo Si no le pones Si no le ponen Entre todas Más esfuerzo A sabiendas De que Bueno Se puede llegar a ir Pues Viste Bueno Me molesta Nada más En fin Chau chau Más esfuerzo Más esfuerzo